Vale, vamos a empezar, vamos a empezar a analizar las medias que Codemasters ya sí que sí ha publicado en la web de la Fórmula 1, ¿vale? Y las que van a llevar en el juego. Si alguien está muy perdido con esto de las medias, si alguien está un poco despictado, dice que es esto de las medias, me he perdido yo en este tema, es muy sencillo, ¿vale? Este año la Fórmula 1 en principio va a ponerle, no, en principio no, le va a poner un numerito a cada piloto, como una media del FIFA, ¿vale? Como una media de futbolistas, pues, en cuatro categorías de pilotaje, ¿vale? Las vamos a leer de nuevo y así nadie se queda perdido. Vale, primero de todo, lo repasamos otro día pero lo repetimos, ¿vale? Hay como cuatro categorías que le han puesto a cada piloto donde evaluarle las medias. La primera, experiencia, ¿vale? Experiencia que debería ser, debería ser algo prácticamente matemático, es decir, experiencias son carreras y años que llevas en Fórmula 1. Ya está, o sea, no hay más, ¿vale? La experiencia es el tiempo que llevas haciendo algo. Debería ser una fórmula prácticamente matemática. Entiendo, entiendo, ¿vale? Que haya diferentes criterios de, bueno, sí, este chico lleva cinco años en Fórmula 1, pero en Fórmula 2 y Fórmula 3 solo estuvo dos, ¿no? Y otro ha estado cuatro. Vale, 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 lo puedo entender. Pero debería ser prácticamente matemático. Entonces, vamos allá. Experiencia es eso, ¿vale? Mayor experiencia, ayudar a los jugadores a coleccionar mayores puntos de recurso usados en el juego para comprar mejoras del coche. Porque esto básicamente se va a usar para el modo My Team. El nuevo modo My Team en el que tú te haces un equipo, vas fichando pilotos y lo vas haciendo crecer y tal. Del que aún no se saben todos los detalles. Cuando lo sepamos, pues os lo contaré, no os preocupéis. Después, el otro parámetro que se usa es el Race Craft. Que básicamente es la capacidad de un piloto de hacer adelantamientos, ¿vale? ¿Cómo adelanta ese piloto? ¿Qué tan bueno es? Que es una expresión muy latina, por cierto, ¿eh? Se usa más en Latinoamérica que aquí. ¿Qué tan bueno es adelantando pilotos, vale? Maniobras en pista. Sé que ya algunos saben las medias que estoy poniendo por el chat. Sí, hay algunas que son de risa, ¿vale? Yo he comentado por Twitter algunas y han salido las últimas, ¿vale? Digamos, Race Craft, vamos a traducirlo en español como maniobras. Awareness, ¿vale? Que tras mucho pensarlo lo he traducido como consistencia. O sea, me parece que la traducción ideal para Awareness sería consistencia. Una mayor puntuación aquí significa que el piloto es menos propenso a perder el control del coche, ¿vale? Cuando está yendo a tope. Es decir, la capacidad de cometer pocos fallos, ¿vale? Entonces yo lo traduzco esto como consistencia. Vale, y después nos queda el Pace, ¿vale? Que es la capacidad de transmitir paz en el circuito. Que aquí Hamilton tiene 99. O sea, obviamente es así. No, vale, es el ritmo. Es el ritmo, ¿vale? El piloto que mejor ritmo tiene en carrera, ¿vale? El piloto que mejor ritmo tiene en carrera. Yo aquí echo de menos, echo de menos un parámetro que quizá le hubiera puesto antes que el de Awareness. Que es el ritmo a una vuelta, ¿vale? Creo que el ritmo a una vuelta... Hay pilotos que son muy buenos a una vuelta y que luego pierden en ritmo de carrera, ¿vale? Bottas, por ejemplo, me parece el mejor ejemplo. Bottas es un tío que a una vuelta compita Hamilton. De hecho, el año pasado creo que consiguió más poles que él. No, creo que consiguió más poles que él. Pero en consistencia de carrera, en ritmo de carrera, es peor. Bastante peor. Entonces, vamos a ver, ahora sí que sí, las medias de cada piloto, ¿vale? Después de haber explicado estos cuatro puntos, que ha dado el videojuego. También os digo una cosita, ¿vale? Una cosa. Estas medias ya existían en el juego de la Fórmula 1. No me explico. Esto de poner el número al lado del piloto es nuevo. Pero internamente, la IA de Codemasters ya tendría que funcionar con algún sistema de media de pilotos, ¿vale? Para hacer que Hamilton quedara normalmente delante de Bottas, para hacer que no sé quién quede... O sea, internamente Codemasters ya debería tener un sistema así, que hiciera funcionar el juego de esa manera, ¿no? Que Checo Pérez quedara por delante de Stroll. O sea, más o menos para equilibrarlo. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habían mostrado. ¿La experiencia y el awareness no es lo mismo? No, no. Precisamente Grosjean es un piloto que, aunque tiene mucha experiencia, cada vez tiene menos awareness. O sea, cada vez tiene menos consistencia. Entonces, no. No necesariamente es lo mismo. Sí, debería haber más de cuatro atributos. Eso sería lo más lógico. Pero bueno, vamos allá. Vamos por el orden que nos han puesto aquí, ¿vale? No los he desordenado. Red Bull. Max Verstappen tiene 90 de media y Albon 79. Medias que, por cierto, no tienen nada que ver con lo que sale aquí, ¿vale? Si no me equivoco, si no me equivoco, y esto es que no tengo... Tengo aquí la calculadora mano. Vamos a calcular un segundo, ¿vale? Porque no lo vamos a hacer con todos, pero vamos a calcularlo aquí ahora. Juraría que el otro día me dijisteis que la media ni siquiera da eso, ¿vale? O sea, en la media de Max Verstappen, vamos a hacerla un momento. Hacemos 68 más 94 más 84 más 96 entre 4. No me ha hecho el entre 4, espera, me da 270. 68 más 94 más 84 más 96 entre 4. Vale, Verstappen daría de media 85,5, ¿vale? Míralo aquí en el móvil. Las matemáticas, matemáticas in my passion. O sea, que las medias realmente... Yo no sé dónde salen. Ese sería el primer error. Si solo hay 4 parámetros y las medias no corresponden a esos parámetros, yo lo siento, no lo entiendo. ¿Vale? No lo entiendo, lo siento. Debo ser un poco limitado. Pero bueno, vamos a comentar las medias. Verstappen, 90 de media. Para mí, estaría bien. Lo que es la media en un videojuego. Si esto fuera un FIFA, creo que 90 a Verstappen es una buena... Es una cifra justa. Pero hay cosas que no entiendo. Primero, 68 de experiencia. Me parece muy poco para llevar 5 años en Fórmula 1. Me parece poco, ¿vale? Poco. 94 en maniobras. Estoy de acuerdo. Creo que maniobrando es de lo mejor de la parrilla. Si no, el mejor. Yo aquí incluso le pondría más. 96, por ejemplo. Consistencia 84. Yo creo que aquí se quedaron en la primera mitad de 2018. Que fue la peor etapa de Verstappen. Pero... Consistencia de carrera. Verstappen no comete tantos fallos en carrera como para ponerle solo un 84. Yo aquí quizá lo hubiera subido hasta el 90. ¿Vale? Es verdad que cuando comete fallos son bastante de bulto. Pero le hubiera puesto algo más. Y ritmo de carrera 96. Se lo compro, ¿vale? La media. Ya digo, 90. Me parece una media justa. Aquí no tengo problemas. Albon, 79. 52 de experiencia. ¿Vale? ¿Qué opináis vosotros de la de Verstappen? La experiencia no influye en 100% en la media como las otras características. Pero eso... A ver, Ignas. Tendría sentido, pero no lo ponen. O sea, no te ponen este apartado vale este porcentaje ni nada. Básicamente. ¿En FIFA tampoco la cumple? ¿En FIFA no la cumple? ¿No lo hacen en FIFA? No lo sé. No he comparado nunca las medias de FIFA. No lo sé. Cuando la carrera se le pone de carajo. No lo sé. Da igual. En general, el 90 de Verstappen no me parece mal. Lo que pasa es que luego vamos a ver cositas que te van a escamar y te van a poner un poco nervioso. 79 para Albon. Tampoco me parece mal. ¿Vale? Poca experiencia. Acaba de entrar en Fórmula 1. Lleva un año. Maniobras 87. Yo creo que aquí se han venido un poco arriba. Yo tampoco le he visto hacer maniobras a Albon como para ponerle esta buenísima puntuación. Pero precisamente lo que sí le he visto a Albon, y si algo tengo que destacar de Albon esta temporada, es la consistencia. Es que ha cometido muy poquitos fallos. Y le han puesto solo 78. ¿Vale? Para mí estos dos números están al revés. Sería 78 en maniobras y 87 en consistencia. Porque no ha cometido fallos. Albon. Fallos de bulto que digan, joder, Albon la que ha liado. Muy poquitos. Y luego 83 de ritmo. Bueno. Vale. El valor, no me voy a meter mucho en ello. 10 millones y medio Verstappen. Luego imagino que en el sistema del My Team pues habrá un presupuesto y tendrás que elegir los pilotos, los componentes y tal. Vale. Seguimos. Racing Point. Tenemos a Checo Pérez, a Lance Stroll. Vale. Checo Pérez, 85. No estaría mal, la media, no estaría mal, si luego no fuéramos a ver lo que vamos a ver. ¿Vale? O sea, con los que llevamos hasta ahora, bien. 85 de media para Checo Pérez, bien. Pero ahora vamos a ver cosas que están regular. Vale. Que están un poquito regular. 78 de experiencia. Checo Pérez es desde 2010 en el Fórmula 1. Yo creo que más de 80 podría tener perfectamente. Pero vale. ¿2010 o 2011? ¿Cuándo debutó en Sauer? ¿Cuándo debutó Checo Pérez? ¿2010, no? Estoy tirando memoria. ¿2011? ¿2011? Vale. ¿2011? Vale, vale. Estaba echando memoria. Digo, 2010. Da igual, son muchos años. O sea, son muchas temporadas como para solo tener 78 de experiencia. Recordando que, o sea, solo, o sea, tiene como 4 o 5 años más el Fórmula 1 que me estaban. Y solo 10 puntos más de experiencia. Pero bueno, da igual. Eh, 91 de maniobras. Estoy de acuerdo. Es muy bueno maniobrando Checo Pérez. 80 en consistencia. No lo entiendo. Debería tener bastante más. O sea, fallos gordos de Checo Pérez en los últimos años. Poquita cosa. O sea, evidentemente fallos cometen todo, ¿vale? Pero no me parece... No, o sea, no. Le daría bastante más consistencia. Y ritmo 86, pues bueno, está bien. Vale, ritmo 86. Lo veo, lo veo correcto. 2011. Vale, vale, vale. Sí, sí, ya os he leído. Y luego está... Aquí empiezan ya las... Las cositas curiosas. Vale, voy a probar un segundo. Voy. Aquí empiezan... Me muero. Aquí empiezan las cositas curiosetas. Eh... Lance Stroll. 78 de media. Vale, yo me he cansado de decir de Lance Stroll que... Evidentemente creo que probablemente sea el tío con... Uno de los tíos con menos talento en la parrilla. Pero que no es un mal piloto tampoco. Pero bueno, vamos a repasar. 57 de experiencia. 57. ¿Cuánto tenía Albon? 52. Stroll lleva... Tres años en Fórmula 1. Esta va a ser su cuarta temporada, ¿vale? Stroll debuta en 2017. ¿No os parece demasiada poca experiencia? O sea, que decir... Luego vamos a ver que hay pilotos con menos carreras en... En... En Fórmula 1. Que tiene más experiencia. Luego lo vamos a ver. No... No lo entiendo. Vale, sí, a Pérez le pudo bajar el agua en los años con Ocon. Pero... Aún así me parece poco. O sea, aún así me parece poco. Pero bueno, da igual. 57 de experiencia. Me parece poquito. Le daría un poquito más. Son cuatro años en Fórmula 1. ¿87 maniobras? ¿Tenéis vosotros alguna maniobra? De Lance Stroll en el recuerdo que digáis... ¡Wala! Porque yo no, ¿eh? Yo estoy echando memoria y no recuerdo una maniobra de Lance Stroll que diga... ¡Fuá! ¡Fuá! ¡La maniobra de Stroll! ¡Fuá! No, no... Cosa mía, ¿eh? Que se me habrá olvidado. Pero yo no recuerdo una... Una maniobra de estar de... ¡Fuá! ¡La Virgen! No, 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 no sé. ¿No sé vosotros? Pero precisamente, duelo es cuerpo a cuerpo. Casi todos los que le he visto a Lance Stroll los ha perdido. Entonces, bueno. Y es verdad que luego remonta en carrera, ¿eh? Pero casi siempre suele ser más por estrategia y tal que por maniobra. Es experiencia en F1 una media de la experiencia entre todas las categorías. Dando más importancia una que otra. Es la única explicación que le saco a Bytenaut. Que sea experiencia mezclando categorías. Y en ese caso es verdad. Que Lance Stroll saltó de la Fórmula 3 a la Fórmula 1. Pero no lo especifican. ¿Vale? No lo especifican. Pero bueno, vamos allá. Y 83 de ritmo de carrera. Ritmo de carrera. Yo, fíjate. A Guarnes, 73. Si algo tiene destacable Lance Stroll. Si en algo es bueno Lance Stroll. Que no es especialmente rápido ni especialmente bueno maniobrando. Es que es muy consistente. Es que apenas comete fallos en carrera. No recordaréis muchos errores en carrera de Stroll. Si algo tiene bueno Lance Stroll. Es la consistencia de carrera. Es lo mejor que tiene. Y le pone el 73. ¿Crees que de lo que hemos visto es el peor? O sea, sí. Claro, eso es. Las maniobras y la consistencia están al revés. Efectivamente. 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 No, yo tengo muchas ganas del juego. Que no parezca esto una crítica al juego. Me hace gracia. Porque esto no es una crítica. ¿Vale? A las medias. Oye, cada uno que le ponga lo que quiera. Pero me parece que está al revés. Creo que están al revés. Vamos a ver, Disico. Una cosa es cometer un fallo. Que fallos cometen todos. Y otra cosa es que Lance Stroll sea un piloto propenso a cometer fallos en carrera. Que no lo es. ¿Vale? No lo es. Es que no lo es. Es que no lo es. Pero bueno. 78 me parece una media alta. En general. Para Stroll. Viendo las otras que vamos a ver ahora. Me parece una media alta. Yo lo hubiera dejado en 75. Así. ¿Vale? Alfa Tauri. Tenemos a los dos con 80. ¿Vale? No se lo han jugado mucho. 53 de experiencia. Para Pierre Gasly. ¿Cuánto tenía álbum? 52. Solo un punto más con una temporada más. Bueno. Pues vale. Ya está. Vale. 53 de experiencia. 85 en maniobras. Bueno. Bueno. Vale. Vale. Estoy pensando en maniobras de Gasly. No es malo. Ha hecho buenas maniobras. Sobre todo en su etapa. Toro Rosso. 87 de consistencia. Bueno. Bueno. No es un piloto muy fallón. No es. Sí. Sí. Van a cambiar. Esto conforme vaya avanzando el año. Van cambiando. San Román. O sea. Esto va. Ya he dicho la Fórmula 1. Él ha dicho el juego. Vaya. He dicho que de Masters. Que esto va cambiando. Conforme vayan. Después de que a fin desvanezcan. La carrera. Creo que lo van a ir cambiando. Pero bueno. Maniobras 85. Consistencia 87. Yo lo bajaría un poquito. Vale. Yo lo bajaría un poquito. Y ritmo 80. A ver. Es que en Red Bull el ritmo fue de 60. Y en Toro Rosso ha sido de 100. Así que. Imagino que ha sacado la media. Entonces bueno. Bueno. Vale. Vale. Te lo compro. Yo le bajaría consistencia. Vale. Y dejaría a Pierre Gasly. Después del año pasado. En un 77-78. Aproximadamente. Vale. 77-78. Le pondría yo a Pierre Gasly. Y Kiviat. Que sabéis que me encanta. Que yo soy súper de Kiviat. Yo soy Kiviat fan huligan. 63 de experiencia. Me parece poco. Lleva bastante tiempo en Fórmula 1. A pesar de que se perdiera la temporada 2018. 86 maniobras. Bueno. Yo a Kiviat le he visto hacer muy buenas maniobras. Pero quizá 86 es pasarse. 74 en consistencia. Insisto. Yo Kiviat no me parece un piloto que excesivamente falló en carrera. Pero vale. Y 85 en ritmo. Yo la consistencia y el ritmo lo cambiaría. Me parece que a Kiviat lo que le ha pasado a veces. El problema que ha tenido es que le ha faltado ritmo. Pero consistencia. Yo sí. Yo sí le veo. Vale. Así que. Bueno. No sé qué pensáis vosotros. ¿Sabes si cambian las medias por el rendimiento en el propio modo? Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, Maru. O sea, las cambian. Las cambian. Eso está confirmado. No sé si cada carrera, ¿vale? O una vez al mes las cambiarán. Pero sí, sí. Las van cambiando. Ahora lo que imagino. Imagino. Que si tú empiezas un modo My Team. ¿Vale? Con estas medias. En ese modo no te las cambien. Se queden las que están. O. O. Que tengas tú que jugártela. Y que el rendimiento de tus pilotos fichados sea como el de la vida real. No sé. ¿Vosotros qué preferiríais? Eso es interesante. ¿Qué preferiríais? O sea. Hablamos de que ya has empezado tu modo My Team. ¿Vale? Empiezas tu modo My Team. Y fichas a Gasly. Porque dices. Bueno. Pues 80 de media. Tal. Me ayuda a mejorar el coche. 6 milloncitos. Venga. Un piloto competitivo y tal. ¿Vosotros qué preferiríais? Que una vez hayáis empezado ese modo My Team. Cambiara. ¿Vale? Y que por ejemplo Gasly hiciera 3 carreras horribles. Y le bajaran la media a 75. O que se quedara en 80 independientemente de eso. Y que luego ya si quieres tú empezar otro modo My Team. Se cambie. Como en la vida real sería más guay. Y más aliciente para ver las carreras. Puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con eso. Puedo estar de acuerdo. No. 74 me parecería muy poco para Kiviat. Yo creo que tendría que cambiar por el rendimiento del piloto. Respecto a lo que hagan las carreras que tú juegues. Claro. Es que es eso. Es que es eso. Tendría sentido que cambiara. Respecto a lo que tú estás jugando. Ya no. Porque no puedes mezclar el rendimiento del juego con la vida real. O aunque yo creo que se quedaría estático. Creo que se quedaría estático. Que no subirían de media. Pero no lo sé. Que suba cada carrera del My Team según su rendimiento. A ver. Yo creo que o las dejan estáticas. Una vez empiezas el modo My Team. O que si se alteran sea por la vida real. No por el juego. Me parecería más justo. Pero bueno. Eso da para debate. Lo comentamos después si queréis. Vale. Kiviat lo que decíamos. Cambiaría de orden la consistencia y el ritmo. Y yo quizá Kiviat. Bueno. Si le dejaría 80. Si. Si le dejaría 80. Tampoco es una media muy loca. 80. Si. Si le dejaría 80. Le dejaría 80. Mercedes. Aquí viene la que para muchos. Y para mí también. Vale. Es la mayor. Es la mayor. No cagada. Vale. Y al final. Pues cada uno tiene sus criterios. Pero yo este criterio no soy capaz de entenderle. Vale. Me decís por aquí. Mi pregunta va a ser. Digamos que en el modo My Team. Agarro dos pilotos de X equipo. Y ese equipo que pilotos va a tener después en este modo. No entiendo la pregunta. Digamos que en el modo My Team. Agarro dos pilotos de X equipo. Y ese equipo que pilotos va a tener. Ah. Bueno. Pues ficharán a otros. Imagino. De la F2. O de pilotos que haya de leyenda. Imagino. Imagino que será así. Vale. Vamos aquí. Vamos a comentar esto. Hamilton. 94. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece una media apropiada. 89 de experiencia. Yo quizá lo hubiera puesto más. Pero vale. Imagino que el que más aquí tendrá será Kimi. 93 en maniobras. Estoy de acuerdo. Hamilton maniobrando es un crack. O sea. Ahí la del altavitón es un crack. 95 de consistencia. Y podría ser 98. Vale. Comete muy, 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 muy poquito fallos. Vale. Y 96 de ritmo. No me parece. No me parece nada descabellado. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas. A ver. No sé si Valtteri Bottas tiene algún primo o algún sobrinete o algo en Codemasters programando. Pero si no, no me explico este 90 que le han cascado de media a Valtteri Bottas. No sería un escándalo el 90 si no fuera porque Verstappen tiene un 90 también. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que Verstappen es por lo menos 5 o 6 puntos mejor que Bottas. En todo. Vale. Entonces. Yo de primeras. Sin ver los parámetros. Que ahora vamos con ellos. Yo a Bottas no le ponía más de un 85. Yo no le ponía más de un 85. Vale. No. No le pondría más. Pero vamos a ver los parámetros. 71 de experiencia. Fíjate que aquí me parece poco. Desde 2003 de 71 me puede parecer poco. Pero bueno. Viendo lo que hemos visto. No está mal. 89 en maniobras. 89. Casi 90. Casi 90. Lo siento. Ha hecho maniobras buenas Bottas. Ojo. Yo he visto levantamientos buenos de Bottas. Vale. Pero. Más de un 85. Yo aquí no le pondría. Aquí viene el disparate. El disparate absoluto. Vale. La consistencia. Valtteri Bottas es el piloto más consistente de la historia de la Fórmula 1. O sea. Las grandes leyendas de la consistencia. En este siglo XXI son Schumacher, Fernando Alonso, Hamilton. Y después. No. Después no. Por delante de esos tres está Don Valtteri Bottas. Que no ha cometido un fallo desde que se subía un cacharro con cuatro ruedas. O sea. Valtteri Bottas. Fallos. Ninguno. Se subía un coche Valtteri Bottas. Y es que no falla. Es que no falla. Es que no falla Valtteri Bottas. Es que se suba el coche. O sea. Y es. De repente se convierte en un tren. Vale. Es un tren. Le ponen unos raíles. Y va solo. Vale. Porque no ha cometido un fallo Valtteri Bottas. O sea. 99. 99. Es un disparate. Es un disparate. 99. O sea. En serio. Es que 99 podría tener Hamilton. Y también estaría exagerado que 99 es prácticamente perfecto. O sea. No lo entiendo. No. No. O sea. De verdad. Yo le pondría. Es que en consistencia le pondría 90. Vale. Es un piloto consistente de Bottas. Que no comete muchos fallos. Ojo. Que no estoy diciendo yo que Bottas cometa muchos fallos. Pero. 99. 99. O sea. Está. Está. O sea. Bottas está el primero. Vale. Mejor piloto. El piloto más consistente de historia es Valtteri Bottas. Y después ya. Pues te vienen. Pues los. Pues los Sumaker. En fin. Gentecilla. El montón. Los Sumaker. Los Alonso. Ya después. Vale. Los Hamilton. Todos estos después. Vale. Vettel después también. O sea. No tiene sentido. Vale. No tiene sentido. Y luego está el 91 de ritmo. Que para mí también es exagerado. Vale. O sea. El 99 digamos que eclipsa todo. Pero el 91. También es un disparate. Vale. O sea. Precisamente si algo se le puede achacar a Valtteri Bottas. Es que muchas veces en carrera le falta el ritmo que tiene en clasificación. Porque en clasificación lo que decía antes. Bottas compita a Hamilton. Lo compite bien. Lo compite fuerte. O sea. Lo compite de una manera muy seria. Pero en carrera no. En carrera habitualmente no. Vale. Entonces yo. En ritmo como mucho le hubiera puesto 85. Vale. En general mi media para Valtteri Bottas no hubiera sido más de 85. Simplemente es eso. No. No te van a permitir modificar estos stats. No te van a permitir modificarlos. Vale. O sea. Se van a modificar respecto a la vida real. Y ya os digo. Que los programadores de Codemasters son super fan de Bottas. Vale. Es la peña Valtteri Bottas de Inglaterra. La presiden los programadores de Codemasters. Entonces imagino que a nada que gane una carrera. Pues veremos en 102 de media. En Bottas. Pero bueno. Es que fijaos el contrato. O sea. Bottas te vale 10 millones y medio. ¿Y Bestappen cuánto valía? 10 millones y medio. Vale. O sea. En el juego te va a costar lo mismo. Fichar a Bottas y a Bestappen. Elige tú. Elige tú. A ver quién elige a Bottas. A ver quién elige a Bottas. No, no, no. Vas a poder cambiarlo. O sea. Vas a poder cambiar el número. Si te hace ilusión. Vale. Pero el rendimiento interno. En el programa. Vale. O sea. En lo que es la programación del juego. Va a estar corriendo con ritmo de tener eso. Vale. O sea. No. O sea. Tú sí. Tú puedes cambiar. Yo puedo cambiar el número con Photoshop. Vale. Pero. Pero no. No quita nada. En fin. Seguimos. Renault. ¿Vale? Renault tiene. Es que fijaos. Riquiardo es 3 puntos peor que Bottas. Es que. El problema es que. Las medias. No serían un disparate. Si no empezarás a compararlos entre ellos. Riquiardo es peor que Bottas. Tres puntos tío. Alguien de verdad. Alguien. Alguien que no sea miembro de la peña Valtteri Bottas. Es capaz de. De decir que Bottas es mejor que Riquiardo. O sea. ¿Alguien le parece. Mejor piloto Valtteri Bottas que Daniel Riquiardo? Que insisto. Que. Oye. Todas las opiniones del mundo son respetables. Incluso las que están equivocadas. Que no son la mía. ¿Vale? Pero. De verdad. No sé. No sé. No sé. O sea. Es que a mí no. No es que me parezca mejor que Bottas. Es que me parece bastante mejor que Bottas. Pero bueno. Vamos a echarle un ojo a las medias de Riquiardo. 87. ¿Vale? 76 de experiencia. Bueno. ¿Vale? Insisto. Lo de la experiencia es muy complicado de entender. No termino de entenderlo. Espero que cuando lleguemos a Rayconen tenga 99 de experiencia. ¿Vale? 90 en maniobras. Yo aquí le subiría más. ¿Vale? Yo he dicho varias veces que para mí Riquiardo es el piloto que mejor maniobra. O sea. Que a nivel de adelantamientos y a nivel de frenadas es el que mejor lo hace la parrilla junto a Verstappen. ¿Vale? Diría yo que Riquiardo y Verstappen son los dos mejores adelantadores de la parrilla. Entonces 90. Yo aquí le pondría incluso 94, 95 sin temblar. ¿Vale? Consistencia. Yo. Riquiardo es uno de esos pilotos a los que apenas le recuerdo fallos. Quizá lo subiría a 90. Y ritmo quizá sí que lo dejaría así o un poquito más abajo. ¿Vale? Hay veces que a Riquiardo el ritmo le cuesta un poquito. Pero vaya. En Racecraft le subiría y en Awareness le subiría. ¿Vale? Sin duda. Mi media para Riquiardo sí sería un 90. O sea. Mi media sí sería un 90. Para Daniel Riquiardo. Molaría ordenarlos por experiencia para ver si está bien. Es muy complicado eso. Vale. Esteban Ocon. 80 de media. De primeras no me parece mal. ¿Vale? No me parece mal. 80 de media. Venga. Vale. Es un tío que ha estado un año fuera en Fórmula 1. Aunque yo. Viendo lo que había hecho en Racing Point y en Manor. Tampoco hubiera pasado nada por ponerle 83 o 84. ¿Vale? Tampoco. Pero bueno. 54 de experiencia. Es muy poco. O sea. Es muy poco. Ocon. Corregidme si me equivoco. ¿Vale? Que voy a tirar un poco de memoria. Pero Ocon corre. Media temporada en 2016 con Manor. Dos en Racing Point. 2016 y 2018. Y esta va a ser su tercera temporada. O sea. Me parece que mínimo 60 o 65 de experiencia tendría que tener. O sea. Quiero decir. No es un debutante. No es un rookie. Hasta un año fuera en Fórmula 1 sí. Pero no es un rookie. Tier list de valoraciones de los pilotos de F1. Acertada bien mal burrada. Bueno. Lo estamos haciendo ahora. ¿Vale? Lo estamos haciendo ahora. Bueno. Se acabo de llegar. Ya he comentado la basura que le han hecho a Sainz. No. No hemos llegado a Sainz todavía. Ahora vamos. Fuera broma. Lo he visto rápido en las medias de Sainz y Lando. Pero no me he parado a verlas. O sea. He visto la carta. Pero no he querido mirar el número. Para verla ahora por sorpresa con vosotros. Así que ahora lo veremos. No sé que le habrán puesto. ¿Vale? En fin. Experiencia. Se la subiría. ¿Vale? Maniobras de carrera. Igual se la bajaría. Aunque solo sea por la liada que le hizo a Verstappen. He pasado hace un par de años en Interlagos. Pero bueno. Venga. Yo le pondría igual 88. ¿Vale? Consistencia. Bueno. Me parece bien. Creo que es un tío que. Aunque ha sido rápido. Le ha fallado a veces un poquito. La paciencia. Digamos. Al volante. Y 82 de ritmo. A mí me parece poco. ¿Vale? Yo lo hubiera puesto un poquito más. Un poquito más de ritmo. Yo para mí. Mi media para Ocon. 83. ¿Vale? 83. Un poquito más. ¿Vale? No mucho más. Pero un poquito más. Insisto. Ocon no es debutante. Ya demuestro que era bueno. ¿Vale? Vale. Seguimos. ¿Vas a cometer el GP de este tarde? No. No puedo. No puedo. Somos la peña de Valtteri. Venimos solo por ti. Soy el CEO de Codemasters. Y soy muy feliz. Ryuhi. Me parece la traducción más acertada. Awareness. Consistencia. Porque es la capacidad de cometer pocos fallos. La capacidad de cometer pocos fallos. Para mí. Es consistencia. O sea. Si tú me propones un nombre mejor. Te lo compro. Pero ahora mismo. Mejor que consistencia. No se me ocurre otro. Estoy abierto. O sea. Si hay alguien aquí. Hay alguien en el chat que sea de la RAE. Vale. Pues. Puede proponerme cosas. Sí. Estaría bien una parte de la agresividad. Hubiera estado bien. Imagino que aquí agresividad. Quiero llamarlo racecraft. Pero hubiera estado bien. Awareness no es consciencia. Ya. Pero ¿cómo aplicas la palabra conciencia a la fórmula 1? O sea. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trasladas directamente? O sea. Yo he buscado una palabra que tenga sentido en el ámbito deportivo. Joel Pani. En principio debería haber. Eh. Lo que ha dicho que además es que solo hay estas cuatro. Si luego tienen otras medias que no quieren soltar. Vale. Y otros parámetros que no quieren soltar. Coño. Que lo digan. Vale. Pero ahora mismo no tienen sentido. Conocimiento en el mundillo. Sí. Que sepan más. Que sepan más cosas. Regularidad. En la. O sea. Literalmente. Vamos. O sea. Lo leéis. ¿Vale? Y lo que pone aquí. O sea. No me estoy inventando nada. Una puntuación mayor. Dice que los pilotos. Dirá que los pilotos son. Eh. Menos propensos a perder el control del coche. Ya está. Es lo que pone aquí. No es lo que penséis vosotros. Ni lo que ponga en una página de traducciones. Es lo que pone en la web. O sea. Que no me lo he inventado. Según lo que pone aquí es eso. Entiendo que para otros quiere hacer regularidad. Pero aquí regularidad. Regularity no lo pone. ¿Vale? Así que. Seguimos. Eh. Vale. Un poquito más. Le daría con. Seguimos con Williams. ¿Vale? Eh. 75 para George Russell. 52 de experiencia. ¿Os parece normal que un piloto que lleva un año en formación? Como la 1 tenga solo dos puntitos menos que uno que va a ser su tercera temporada. Pregunto. 52 de experiencia. 73 en maniobras. A ver. No. No llega a estar de López. No llega a estar de. A ver. Sí. Es verdad que no ha podido demostrar lo bien que maniobra. Eh. George Russell. Pero puedes tirar un poquito cuando estuvo en F2. ¿Vale? Y ver que es bueno. O sea. Entiendo que claro. El haber tenido el coche que ha tenido no juega a favor de Russell. Pero esta puntuación es bajísima. Esta puntuación es bajísima. O sea. Esta puntuación es muy baja. Lo siento. ¿Vale? No. No la veo. No la veo. Eh. Yo le subiría más en maniobras. Y es verdad que hay que tirar a la época de F2. ¿Vale? Es verdad que hay que tirar a su época en F2. Pero hay que ser justo. O sea. Cuando un piloto no ha podido competir contra otros pilotos. No le puedes poner un 73, tío. Yo creo, eh. Sinceramente. No sé cómo lo veis vosotros. No lo sé. 78 en consistencia. Y precisamente en consistencia premial E. O sea. Russell ha cometido muy pocos fallos. A lo largo del año con una tartana de coche. Yo creo que aquí se merece un 85 por lo menos. O sea. Sinceramente, eh. Sinceramente un 85 no me parece una locura. En consistencia. O sea. Ha cometido muy pocos fallos con el Williams. De hecho. El único fallo que comete. Le cuesta el punto en Hockenheim. Entonces. No sé. Y ritmo. Joder. Ritmo. Precisamente 80 solo no. Con su compañero de equipo le ha competido muy bien. Pero bueno. No sé. No sé. Me parece que se quedan muy cojitos en las estadísticas de Russell. Y que no han tenido en cuenta la castaña que fue el Williams el año pasado. O sea. De verdad. Yo a Russell por lo menos 81-82 le pondría. O sea. Es evidente que no ha podido demostrarlo en Fórmula 1. Pero yo le pondría 81-82. 75 le pondría a Cúbica. ¿Vale? Por su temporada de pasado 75 le pondría a Cúbica. Ah. Ya han aprobado el emoticono. Yo el Pani. Mira. Lo acabo de ver. Ya lo han aprobado. Vale. Genial. Puse el casquito de emoticono para suscriptores. ¿Vale? Tengo otros dos huecos de emoticonos. A ver qué se me ocurre. Acaba de ponerlo ahora mismo. Que veo que lo estéis poniendo en el chat. Pero ¿cuánta novedad? Vale. Ha salido ahora. O sea. Lo envié como hace dos días. Tardo un montón Twitch en poner eso. Vale. Y ahora vamos con Nicolás Latifi. Nicolás Latifi. ¿Me preguntáis a mí? ¿Nicolás Latifi? Uno de los mayores talentos del mundo del motorsport. ¿Vale? Y no porque haya hecho... Haya un clip en mi cuenta de Twitter donde Latifi dice Fons de Fórmula Fons. Que si no lo habéis visto lo voy a poner. ¿Vale? Es muy gracioso. Espera. Espera. Segundo. Vamos a ponerlo. ¿Vale? Para entrar en contexto de lo que es Nicolás Latifi a día de hoy en España. ¿Vale? Si no habéis visto esto tenéis que verlo. Espera que lo habéis perdido. Entonces, como soy una persona con muchísimo criterio. Eh, ya sabéis que siempre he sido muy, muy, muy de Latifi. Muy, muy, muy de Latifi. Yo, Latifi. Yo, Latifi. Estaban tardando en subir la Fórmula 1. Yo, Latifi. Yo, Latifi. Uno de los mayores talentos del motorsport. Yo, Latifi. 64. No. 98. 98 aproximadamente, ¿vale? Porque aún no ha podido demostrar todo. Yo creo que 98 sería la media ideal. ¿Vale? Para Nicolás Latifi. 98, 99 es pasarse, Sergio. 99 es pasarse, ¿vale? Tiene que demostrarlo todavía. Pero es evidente que viene a comerse el mundo. ¿Nicolás Latifi? A comerse el mundo viene. ¿Nicolás Latifi? ¿Nicolás Latifi? La consistencia. ¿Nicolás Latifi tiene la consistencia de botas? El ritmo de... El ritmo de Hamilton, ¿vale? No sé, no sé. Las manos de Ayrton Senna. Y la frialdad en la mirada de Thor. ¿Vale? Así que... Ya, vale. Se acabó la tontería. Vamos. Ahora, en serio, con Latifi. Hostia, me parece... Fuera bromas. Me parece hasta cruel. Solo un 64, ¿vale? O sea, lo entiendo, ¿eh? Y no le pondría mucho más. Pero viendo la media del resto... Joder, yo le hubiera puesto un 68. Al menos más cerca del 70, ¿sabes? Simplemente por... 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 Visualmente... Que no fuera tanto... Tan de golpe... La... El golpe de... Joder, 64. Vaya... Vaya desastre, ¿no? Pero bueno. 32 de experiencia. ¿Veis? Esto es por lo que no entiendo. Lo que decíamos antes. De... En qué está basado lo... En qué está basada la... La... Uy, voy a poner la música de fondo, por cierto. ¿Me la he quitado? Vale, ya. Esto es por lo que digo que no entiendo... Eh... Cuál es el criterio de la experiencia, ¿vale? Porque si tenemos en cuenta... Si tenemos en cuenta... Eh... La Formula 2... Latifi ha estado muchos años en Formula 2. Latifi estaba incluso cuando era... Eh... GP2. Aunque solo sea... Por eso debería tener 50, ¿vale? O sea, aunque solo fuera por eso... Tendría que tener 50. No... No creo que diga una locura con esto. ¿Vale? Pero bueno. Le han puesto solo... Solo... 32. O vale. Sí, sí. Tiene cero de experiencia en Formula 1. Pero hay pilotos con un año de experiencia en Formula 1 como Albon... Que tienen... 52 o 53. O sea... Me parece muy... Muy exagerado. ¿Vale? Muy exagerado. Awareness lo hemos traducido como... Eh... Consistencia, ¿vale? Capacidad de cometer pocos fallos. Es lo que ha puesto la web. Eh... 60 de... Maniobras. 60 maniobras. Hombre... 60 maniobras nos parece como poquísimo. A ver... Que evidentemente, insisto... No le hemos visto en Formula 1, ¿vale? Y en Formula 2 no era nada del otro mundo adelantando. Pero 60... 60... Me parece poco hasta a mí. 80 en consistencia, ¿vale? Yo no me recuerdo muchos fallos de pilotos en Formula 2. Y 64 de ritmo me parece muy, muy poquito también. O sea, me parece hasta cruel. Me parece que las puntuaciones de... De... De la Tiffy son un poquito crueles. De verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. ¡Ferrari! Ferrari. Y aquí... Aquí se pone la cosita interesante. Eh... ¿En qué afecta la experiencia del pilotaje dentro del juego? Esto se supone, ¿vale? Se supone que para el modo My Team... Yo creo que tú no vas a manejar al piloto. Entonces, como tú no vas a manejar al piloto... Para saber qué pilotos van por antes de otro y tal... Les han puesto unos parámetros... Y según es un número... Pues actuarán mejor o peor. Yo es como... Me imagino que será. Me imagino que será. Pero no lo sé. O sea, ya no lo diría Code Masters, ¿vale? Leclerc. 57 experiencias. Para ser su tercer año en Formula 1 me parece poco. O sea, de verdad. Me parece poco. O sea... Lo de la experiencia es algo que me pierdo, ¿vale? Me pierdo por completo. O sea, no lo entiendo y me niego a entenderlo. 92 en maniobras. Sí. Estoy de acuerdo. 92 me parece... Me parece... Me parece adecuado. Consistencia 82. Me parece poco. Me parece poco. O sea, yo tampoco le he visto muchísimos fallos a Leclerc. De verdad. O sea, yo creo que consistencia debería tener por lo menos 85. Por lo menos. Y desde luego no solo un punto menos que Vettel, ¿vale? Pero ahora vamos con él. Y en ritmo 93. Bueno. Chuso Barco, muchas gracias por esa suscripción con Twitch Prime. Algo pasa. Suena altísimo esto. Lo siento. No sé por qué. Se me va de las manos. Muchas gracias por esa suscripción. Chuso Barco. ¿Suena tantísimo la suscripción? Es que lo puedo mirar. Igual puedo bajarlo en sonidos del sistema. O no sé dónde es. Igual puedo bajarlo en algún lado. Ah, vale. No, ya sé cómo lo vamos a hacer. Ya sé cómo lo voy a arreglar. Un segundo, ya sé. Para la siguiente suscripción, ¿vale? Dadme un segundo. No os suscribáis ahora, porfa, que se va a asustar la gente. Dadme un minuto para suscribiros. Espera, vais a escuchar muy fuerte la música un momento. Vale. Y ahora ya lo vais a escuchar algo menos. La música de fondo se sigue escuchando, ¿no? Vale. Vale, ya está. Vale, Chuso Barco. No, tú sí te está importante porque acabas de formar parte un mes más de la mejor comunidad del motor deporte en el Estado Español. Entonces, es algo para estar orgulloso. Vale, seguíamos. Íbamos por la... Vale, por la cosetecia y el ritmo. Para mí Leclerc debería ser un 90 de media. A pesar de ser su segundo... Su tercer año en Fórmula 1. Podría ser 90, 89 de media perfectamente, ¿vale? Es un videojuego. No os piquéis tampoco que han sacado cartas para puro marketing. A ver, eso está claro. Eso está claro, ¿eh? Que tampoco os toméis esto como algo súper personal. Pero bueno, que me parece gracioso comentarlo, ¿vale? Creo que da para comentarlo. Para enfadarse no da. O sea, no os enfadéis por estas cosas, ¿vale? Hay problemas mucho más importantes en la vida que enfadarse... Que enfadarse por la media de un jueguito de coche, ¿vale? O sea, no... Porque no lo ha puesto a mi piloto favorito la media que yo quería. Estoy muy enfadado, ¿no? No, vale, enfadados por cosas importantes de verdad. Acaban de sacar las medias de McLaren, ¿no? Las han sacado como esta mañana, creo. Ahora llegamos, ahora llegamos a ellas. Creo que nos quedan las de Haas, las de Alfa Romeo... Y las de McLaren. Yo rompí el juego por estas medias. Directamente. Te llega el juego, ¡ras! Y le mandan la foto con el máster enfadado. Bueno, vete el 89 de media. 88 de experiencia. ¿Qué hace falta? ¿Cuántos años tienes que estar en Fórmula 1 para tener un 90 de experiencia? O sea, desde 2007 no es suficiente. No es suficiente. Necesita más. Bueno. 89 maniobras. Bueno, vete el adelantando. Cuando tienes que hacerlo, lo ha hecho bien, ¿vale? O sea, dentro de lo que cabe, lo ha hecho bien. Pero la consistencia... Si tenemos en cuenta el año y medio que llevamos. Este último año y medio. 81. No estaría mal, ¿vale? No estaría mal. Si no fuera porque le crece 82. ¿Vale? Entonces... Viendo lo que es la consistencia de su compañero de equipo. Yo a Vettel se lo bajaría. Este año, por desgracia, se lo bajaría, ¿vale? Se lo pondría en 78. Por ejemplo, 77, ¿vale? Y en ritmo 94... Bueno, ritmo siempre ha tenido Vettel, ¿vale? Pero yo diría que el ritmo de Vettel, en general, este año ha sido menor que el de Leclerc. Así que los cambiaría. No le cambiaría la media, general, ¿eh? O sea, lo dejaría en 88-89. No me parece un disparate, ¿vale? Pero bueno. 89, venga, vale. Yo los pondría igual, ¿eh? O sea, 89 Leclerc y 89 Vettel. Cada uno por sus cosas, ¿vale? Con sus diferentes parámetros. Pero así. En el modo My Team, tú eres el piloto de tu propio equipo. Y luego contratas a otro piloto, tipo Brabant. Bueno, pues así imagino que como tienes que conseguir que el equipo... Gane más puntos o constructores y tal. Pues tendrás que ver qué compañero ficha. No lo sé, ¿eh? No sé cómo va a ser. Pero creo que no lo han confirmado todavía, Alberto. O sea, yo no lo he leído. De forma oficial de Cone Masters, ¿vale? Y he hablado con Javi. Con gente que está probando el juego ya. A mí todavía no me ha llegado. Y no me dicen nada de eso. Así que no sé hasta qué punto. Será así. En fin. Alfa Romeo. 87 para Kimi Raikkonen. Vale. Vale, es que a ver. Creo que hay que tener en cuenta la talento de los pilotos, ¿vale? El Kimi actual probablemente no tendría 87. Pero Kimi Raikkonen en general, en nombre de Kimi Raikkonen, se merece eso. 98 de experiencia, bien. Vale, bien. O sea, no lo habrán puesto en 99 porque imagino que como no tiene la consistencia de botas, ¿vale? Pues no. El único 99 es para la consistencia de botas. Vale. ¿Cómo que un juego? Que a la Tifla ya han puesto tampoco en maniobras sin tener en cuenta su mítico adelantamiento a Jotaro Cujito. En fin. Vale. 98 de experiencia, pues bueno. Bien. Maniobras, 84. Bueno, Kimi maniobrando ha sido muy bueno. O sea, en adelantamiento siempre ha sido bastante bueno. 91 en consistencia. Yo creo que nadie puede negar que Kimi es un tío que comete muy pocos fallos en general. Y 83 en Ritmo. Es que se lo compro todo. Es verdad que Ritmo ha perdido con los años, ¿eh? O sea, que es que se lo compro todo. Se lo compro todo. A mí la carta de Raikkonen me parece ideal. O sea, me la voy a imprimir y la voy a pegar ahí en el lavaré, ¿vale? Me parece ideal. Hostia. Espera, es que lo he dicho de broma, pero... ¿Y si hago una carta de esta si la imprimo? ¿Con medias inventadas con algún piloto? ¿Con Jody Shecter? Oh. Es que, espérate. La estoy visualizando con Jody Shecter o con... O conmigo mismo, modo egocéntrico, ¿no? No, pero es que si la hiciera yo estaría feo que la hiciera yo. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No sé si con la de Raikkonen o con la de... Es que yo no puedo hacer una carta a mí mismo porque soy muy egocéntrico y me pondría 99 en todo, pero... Hostia. Vale. Le voy a dar vueltas en mi cabeza e igual la semana que viene... Veis a... ¿Veis en la pared una gota a mi ego o algún otro piloto o lo que sea? Vale, lo voy a hacer. ¿Habrá cartas de estas a buena resolución o tendré que arreglarla en Photoshop? No lo sé. Bueno, da igual. Eh... ¡Oh, una de Baton! ¡Hostia, claro! Voy a hacer una de Baton. Voy a hacer una de Baton. Voy a hacer una de Baton. Sí, 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 sí. Voy a hacer... Bueno, vale, vale. Fíjate que llevo tiempo pensando que pongo en esa pared para adornar y tal. Voy a hacer una carta de Jenson Baton, ¿vale? La semana que viene espero tener ahí colgada, en cartón pluma, de esto que se vea como tal bien. Una carta de Jenson Baton. Sí, sí, sí. ¡Wow! Tremenda. Bueno, 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 bueno. Va a ser tremenda. Va a ser tremenda. Va a ser tremenda. Contigo no, no, pero... O sea, yo no puedo hacer una carta a mí mismo, ¿vale? Es muy egocéntrico. Si me la queréis hacer vosotros, os lo agradezco eternamente y os juro que si me gusta, la cuelgo. O sea, de verdad. Si me queréis hacer vosotros una de mí mismo, la cuelgo. Pero yo voy a hacer una de Jenson Baton. ¿Vale? Con este mismo formato a lo mejor le cambia algo, pero la voy a hacer. La voy a hacer. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Vale. Vale, me he perdido en el vídeo, perdón. Seguimos con el tema. Vale, 87, lo que digo. Me parece ideal la carta de Kimi Raikkonen. Y Yavinatsi 73. A ver. Pues tampoco me parece mal. Tampoco me parece mal. Meme Team Card Web App. Pero eso son cartas del FIFA, creo, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahora lo miro, ahora lo miro. Eh, me guardo el link. Es más, me lo guardo, ¿vale? A ver. Lo voy a abrir aquí, un segundo. ¿Qué es lo que me has pasado? Ah, que... ¡Directamente! ¿Y la puedes imprimir? ¡Qué maravilla! Bueno, bueno, luego le echo un ojo. Vale, 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 vale. ¡Qué grande! Ya ha salido eso. Vale, vale, luego le echo un ojo. Grande, 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 grande. Vale. Eh, 73. Yavinatsi 47 de experiencia. Es poco, pero es lo que tiene, ¿vale? Tampoco le podéis poner mucha más experiencia... A... Al bueno de... De esto. Perdón, que estoy mirando otra cosa a la vez. Perdón, 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 perdón. Que se me ha quitado aquí. Vosotros lo estáis viendo bien, pero a mí se me ha ido un segundito aquí. Vale, joder, no. Esto no. Segundito, porfa. Paneles. Ahora. Vale, perdón. Se me ha ido esto. Vale. Eh, aquí. Vale. Os coloco aquí el chat. Es que estoy arreglándolo con el OBS. Vale, ya está. Eh, seguimos. Eh, a ver. 73 en maniobras. Bueno, pues sí, no recuerdo ninguna maniobra ahora mismo a Giovinazzi que digas guau. Eh, 70 en consistencia. Sí. O sea, 70 en consistencia, incluso menos, ¿vale? Precisamente Giovinazzi. Si algo ha fallado este año es que cuando ha ido bien, cuando ha tenido ritmo, ha cometido fallos tontos. Y ritmo, es verdad que ritmo tiene, ¿eh? Giovinazzi ritmo tiene. Le falla el ritmo una vuelta y le falla la consistencia. El no cometer tantos errores, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. Uy, uy, lo que se viene, uy, lo que se viene, uy, lo que se viene. Uy, lo que se viene, papu. Eh, jas. Jas, 78 y 80, vale. Vale, vamos por partes. Eh, las había visto, ¿vale? Pero no quería pararme a determe en ellas. Eh, claro, sí, demoró. Lo ideal hubiera sido dejar a los fans hacer las cartas y no hubiera habido ningún tipo de polémica. Demoró, efectivamente. Jovinazzi tiene cinco menos de experiencia en Russell que si ha disputado dos carreras más. No lo sabe. Eh, hash. Magnussen, 78 de media. Vale. Ya me parece mal que Magnussen. Mira que yo soy más de Grosjean. Sabéis que a mí me gusta mucho Grosjean, que para mí es patrimonio de la categoría. Pero debería tener más media Magnussen, sí o sí. Ja, ja, ja. Magnussen, a día de hoy, es mejor piloto que Roman Grosjean. Y me duele, eh, que me gusta más Grosjean. Pero, pero es así. Así que, menos media que Grosjean no tiene sentido. Pero bueno, veamos. Para mí Magnussen sería un 80. 80, 82, eh, sin temblar. Vale. Eh, experiencia 65. Desde 2014 en Fórmula 1 se pierde un año. Bueno. Un rollo un poco kibia. Venga, vale. Venga, vale. 79 maniobras. A ver. Eh, escala... A ver, escala... Adelantar a porrazos. Adelantar. Me está un poquito así desequilibrada, ¿vale? Pero, sí, es verdad que maniobrar al final no adelanta mal. Quizá no muy limpio, ¿vale? Pero malo del todo no es. Así que no me parece... 79, vale. Te lo compro. Consistencia 73. A ver. Es más consistente que Grosjean, ¿eh? O sea... Yo les cambiaré aquí el orden. Les cambiaré aquí el orden. En la consistencia, ¿vale? Se lo cambiaría. Y ritmo 83. Creo que en ritmo de carrera... Eh... Está más o menos igualados, ¿eh? Pero yo le pondría un poquito más a Kevin Macrusen. Creo que en ritmo de carrera Kevin Macrusen destaca un poquito más. Y después, Grosjean, 80. Imagino que a Grosjean le han contado toda su carrera deportiva, ¿vale? Y Grosjean ha tenido momentos de su carrera en los que podía ser un 88 perfectamente. O sea, y sin temblar, ¿vale? Sin temblar. ¿Habrá algo de afinidad química con el equipo? Uf, espero que no. Espero que no. Muy complicado. Muy complicado eso. Yo cambiaría las medias. 78 para Grosjean, 80 para Macrusen, ¿vale? En experiencia, 75. Me parece bien. 81 en maniobras. Yo aquí le bajaría un poco, ¿vale? Es un piloto propenso a darse con otros. Igual que Macrusen. O sea, yo aquí le bajaría quizá a los dos un poquito. Esto es lo que decía. Al revés. 73 para Grosjean, 77 para Macrusen. O sea, si uno de los dos tiene que ser consistente, que ninguno lo es, ¿vale? Es más consistente Macrusen que Grosjean. Y en ritmo sí que puedo estar de acuerdo, ¿eh? O sea, al final, si el coche se lo permite, son pilotos rápidos. Vale, y lo han demostrado. Entonces, bueno. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor Abad. Estaría chulo poder fichar a Nico Hülkenberg. Yo creo que van a estar. Yo creo que pilotos de estos últimos años van a estar, ¿vale? Para rellenar la parrilla. Espero que no te hagan fichar a los del modo coches históricos. ¿Vale? Espero. Espero sinceramente. Que sí, sí, que en la página pone que es la capacidad... O sea, que lo hemos leído ya dos veces, ¿vale? Que no me digáis lo que significa Warners, que yo lo he leído aquí. O sea, que yo lo he llamado consistencia, ¿vale? Pero que en la página pone que es la capacidad de cometer poco fallo. Ya está. Si no estáis de acuerdo, llamáis a Codemasters y os lo decís, ¿vale? Pero a Viro. Eh... McLaren. No las había visto, ¿vale? Están muy rácanas, ¿no? Muy, muy rácanas. ¿No os parecen un poco rácanas en general? Vale que el año pasado, antes de empezar la temporada, no me parecerían medias descabelladas, ¿eh? Pero a día de hoy me parecen un poquito rácanas. Un poquito rácanas. Esa es otra, pero ya es mejor que Norris. Discrespo un poco, ¿eh? Discrepo. Eh... Vamos a repasar. Vamos a repasar datos, ¿vale? Eh... Sainz, 65 de experiencia. Vale. Puedo estar de acuerdo. 88 en maniobras. Estoy de acuerdo. Es una buena media. Estoy de acuerdo. Consistencia yo se le subiría muchísimo. O sea, Carlos Sainz ha cometido muy pocos errores, tío. De lo más destacable que ha tenido Carlos Sainz. Ya no este año anterior que ha sido su mejor temporada. Sino a lo largo de su carrera, es la consistencia. O sea, ha sido un piloto que ha cometido pocos fallos. Consistencia yo, sin temblar, le pondría 90. De verdad. Y no estoy tirando a... O sea, no me parecería un disparate a ponerle 90 a Carlos Sainz. De verdad que no. Y en ritmo, sin embargo, 84 me parece bien. Vale, me parece bien. Hay carreras que tienen mucho ritmo, carreras que tienen menos, ¿vale? Entonces, 84 me parece bien. Yo aquí le subiría la consistencia. La consistencia por lo menos a 90. Se lo subiría. Se lo subiría. Eh... Se raya por lo de Junior. Yo creo que lo de Junior lo han hecho porque gráficamente queda más bonito. O sea, poner solo Sainz, les quedaba corto aquí. Y han dicho, joder, ponemos el Junior y queda bien. Y completamos la cajita. ¿Vale? Esto es diseño gráfico. Yo aquí estoy pensando en el diseño gráfico y he dicho, le ponemos Junior que va a quedar mejor. ¿Vale? Entonces, yo Sainz, mi media sería 84-85. Para Sainz, 84-85. Y Norris, 79. A ver, es un año en Fórmula 1 y a los rookies no les han puesto a ninguno más de 79. Así que teniendo eso en cuenta, puede que no sea tan disparate. Sí, Demoloe, pero no puede basarse la experiencia en el número de podios. O sea, que sí, podría ser, ¿eh? Pero no tiene sentido. La experiencia es el tiempo que llevas corriendo. Ya está, no tiene más. ¿Vale? No, no tiene más. Eh... Maniobras 89. ¿Es mejor maniobrando Lando Norris que Carlos Sainz? Bueno, igual. O sea, yo le he visto buenas maniobras este año a Norris, ¿eh? Pero bueno, 78 en consistencia. Creo que aquí no ha sido justa con demás eso, ¿vale? Porque precisamente Norris lo que ha tenido es más problemas de coche que otra cosa. Pero fallos suyos personales ha tenido pocos. Así que no... Yo le hubiera puesto más de consistencia. Y en ritmo sí es verdad que ha tenido por lo general menos que Carlos Sainz, ¿vale? Así que quizá en 80 sí esté bien. Yo ya digo, Norris quizá le dejaba en 79, 79-80. No me parece... Teniendo en cuenta lo que le han puesto los rookies, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que le han puesto a todos los rookies, 79 no me parece mal. Pero a Sainz se subiría quizá 84-85. Es que fíjate, es que tampoco Sainz es 8 puntos peor que Bottas. ¿Pensáis que Sainz es 8 puntos peor que Bottas? ¿Pensáis que Sainz un 82 está bien y Bottas un 90 está bien? Es que si lo comparamos con Bottas, creo que sería un 87-88. Pero yo es que me he olvidado de que a Bottas le han puesto ese disparate, ¿vale? Yo he hecho como que no ha pasado. He hecho como que eso no existe, como que eso no ha ocurrido. Ya, ya sé, Artur, ya sé, Artur, que tú sí. Pero yo he hecho como que eso no ocurre, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Así que, en fin. No sé. 85. Yo lo dejaría en 85, ¿vale? Bottas lo que decía antes. A Bottas le daría otro 84-85 también. O sea que más o menos a ese nivel. Ah, ya están todos, ¿no? Ya hemos repasado todos, ¿vale? Pues aquí vemos las medias de todos juntitos. A poca resolución, la verdad, si me preguntan a mí. Y bien, ¿los han ordenado por media? ¿O por qué los han ordenado? ¿Cuál es el criterio para ordenar pilotos? Porque por equipos tampoco están. Ah, por la clasificación del año pasado, ¿no? ¿Están por la clasificación del año pasado? Sí. Vale, vale. Ese es el criterio. Es que, fijaos. Sainz es de la media baja. Y para mí creo que fue uno de los tres pilotos de revelación del año pasado, ¿no? ¿O no pensáis vosotros eso? No sé. No sé. A ver. En general, creo que hay algún disparate que otro, ¿vale? Creo que lo de Bottas es un disparate. Y la mayoría la cambiará por tres o cuatro puntos, ¿vale? Salvo lo de Bottas, que lo bajaría a 84, 83, 85 como mucho. Lo demás, es verdad que lo cambio, pero tampoco una cantidad de puntos exagerada. Entonces, bueno. Bueno. ¿Qué le pondrías a Alonso? Pues como Hamilton. 94. Depende de lo que tengas en cuenta. 94, 93, 95, lo que quieras. Por ahí. En esa liga, ¿vale? No sé. En fin. Insisto, no es para enfadarse, ¿vale? Estas medias no son para enfadarse. Simplemente, pues, algo que ya existía internamente en Codemasters. Que ya se usaba para que el juego programara qué piloto quedaba por delante de otro y tal. Para que la IA funcionara. Pero que ahora simplemente lo han reflejado estadísticamente. Y que va a tener su utilidad, ¿vale? A la hora de configurar tu equipo en el MyTeam. Y esas cositas, ¿vale? Pero que no es para enfadarse. Que no es para enfadarse. Así que, nada. Voy a cerrar por aquí lo que es el vídeo de YouTube. Y ahora...